Hola, esto es un mensaje de atención para todas las personas que vean este vídeo. Tengo que avisar que yo también grabé este vídeo, pero al romperse mi PC pues no lo pude subir antes. Y además perdí un trozo de grabación. Así que lo que vais a ver a continuación hasta la mitad del vídeo es la cámara de Corvus que me la pasó. Desde aquí le mando las gracias, porque si no este vídeo no sería posible, tío. Así que por favor, ahorraos los comentarios de esto ya lo vi en el canal de Corvus, porque siempre jugamos juntos. Aunque lo vais a ver desde mi perspectiva a partir de la mitad del vídeo, puesto que en el principio es de la cámara de Corvus. De acuerdo, pues si os gusta mucho la serie de GTA, tengo un vídeo que he grabado hoy muy bueno. Así que espero que le deis muchos likes para seguir viendo GTA Roleplay. ¡Eh! ¡Qué macuñada! ¿Quién? ¿Quién? ¡Que macuñada esta! ¡Me ha apuñalao! ¿Qué es esta? ¡No hay nadie! ¡Que no hay nadie! ¡Me ha apuñalao una prostituta, tío! ¿Qué dices? ¡No hay nadie! Te lo juro por mi vida que me ha matado. ¡No, que me están apuñalando a prostituta! ¡Me han matado! ¿Qué dices? Pero si no hay nadie, Paul. ¡Me han matado! ¡Que estoy en coma! ¡Están... ¡Vamos, carcate! ¡No hay nadie! ¡Ja, ja, ja! ¡Toca toda la guitarra, tío! Espera, espera, que te ayudo. ¿Cómo lo hace eso? を Sii微is ¿Qué hace? ¿Qué vi la policía de todo el mundo? ¡Sensel esto es tan agresivo! Estábamos haciendo la marcha de gays y lesbias Y el pueblo hace las fl*** con la polla, fíjese, señora gente. Miren, miren, miren. Le saco brillo a la luz. Ra, 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 ra. Ra, ra, ra. Ra, 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 ra. ¡El hito coche, po**o! Venga, ¡ale! Sufro de vierna. Pero qué? ¿Qué sube? ¡Posa, to**o, fío. Vámonos, vámonos, vámonos. Ahora que no nos ve. Subimos el coche de chueca. A mí no me ve. A mí no me ve. Tampoco Hola guapo Susurra mal oído Voy a saltar amigos Voy a saltar estoy muy loco Vale Toretto Acelera un poco Hostia que me ha dado Y que me pilla Estas tropellao Pues toma Caballero yo creo que usted no es agente Vamos a echarle de hostia Subase disculpe Le habíamos confundido con otra persona Subase Está usted secuestrado De acuerdo Todo lo que diga ahora puede ser usado en su contra Por favor no haga ningún acto que pueda comprometer su vida Puesto que tenemos armas Y somos muy peligrosos Nosotros que no es nosotros Que es nosotros Del pasado plus pan perfecto Pues Vamos a acudir en casa Cuidado Hemos volcado Cinturones Manos arriba Pues acudiremos al banco central europeo Latinoamérico De la ciudad de Los Ángeles Vale Y La pichicha Si donde viene siendo la palabra atracar Pues Cogemos prestado el dinero Función Tu función es muy sencilla Fácil Sin gracia Fácil Lo único que tienes que hacer Señor Ale 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 Alejandro Fácil Sencillo Tú eres el rehén Que rima con volacén Vale Tú tienes que hacer ahí Chillar un poco Y pedir Claro Te llevamos A banco A usted Al europeo Latinoamérico Sencillo Fácil Y sencillo Fácil ¿De acuerdo? Tú eres rehén Tú puedes ser el rehén Nosotros los atracadores Que rima con cojones ¿De acuerdo? Pero no puedes decir nada Solamente cuando entremos dentro Tienes que Pues Compasión por tu vida Fácil Sencillo Fácil Y sencillo Buenas señores Esto es un atraco Manos arriba Todos manos arriba Todos manos arriba Manos arriba Vamos a ver Todos pa' adentro Pa' adentro el banco Rápido Pelambreras 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 Todo el mundo Tú, sí Tú también Pa' adentro Ahí Esto es muy difícil Que es muy difícil Tener a mano arriba Y en las bancas Pelambreras No chillen mucho Que tienen la voz muy alta Pelambreras ¿Quién está aquí? ¿Quién? No me vuelvo loco aquí Dispararé Tranquilo Que nos lo han quitado Que nos han quitado Todo lo que estamos robando No, no, mira Yo sí que estoy comprando la recompensa Comprando la recompensa Manos arriba Chaleco Manos arriba Vamos a robarle el ladrón ¿Quién te ha dado permiso Para robar este banco? ¿Este banco es nuestro? Vale, caballero Póngase delante Ahí delante Al lado del MS Oye, yo soy casi potado Vale, me voy Venga ¿Quién se va? Vamos ¿Quién más? Me estoy pariéndome en el M8 Creo que aquí no se va nadie De aquí no se va Y se ha hecho Cristo ¡Quieto todo el mundo! Disparo Un atraco Este banco es para nosotros Este banco está ocupado Por un padre y un hijo El padre se llama Juan Y el hijo ya te lo he dicho Estás pariéndome con el culo así Te aviso Ya empezamos con los ejercicios Bueno viejo Lo tienes todo abajo Contra el... Recibido Fácil y sencillo Fácil y sencillo Y sencillo a la vez Vale Yo soy nuevo Me dejáis 5 eurillos o algo Para comprarme un coca A ver Pelambreras No puedes hablar Tú delante del ventilador Te he dicho Para que no haya corriente En el aire Y yo me voy a volver a coger Que no chilles Señor de los peces Pelos Le voy a hablar suave Le voy a poner Una cinta en la boca De acuerdo A partir de este momento Usted tiene una cinta en la boca Y no puede gesticular palabra No puede hablar Pero si que puede hacer usted gestos Vale Como los que estuvo Aereando A ver Vamos a tener que dejar en coma A este hombre Me cago en la hostia Pelambreras Me estoy poniendo el beso Me estoy poniendo el beso con este tío No me está gustando la LPA Se la está jugando el Pelambreras Ahí acondicionándose los sobacos Bueno estamos aquí por un motivo Este banco tiene mucho Que cojones ha caído El jefazo EMS Por favor ayúdenle EMS cúrele Cúrele ¿La ves? Bueno Estamos aquí Silencio todo el mundo Jujones Tengo pastillas ahí dentro de la ambulancia Por si quieren alguna A ver silencio por favor Estamos aquí por un motivo El motivo es que queremos el dinero del banco ¿De acuerdo? Y vosotros sois los rehenes No queremos herir a nadie Solamente el violado quiere perforar el ano de alguien Pero nada más Lo único que tenemos Lo único que tenemos Lo único que tenemos Lo único que se acerca gente Eh Eh Benigil Abandone la zona Ustedes acribuñados No Vamos a sustraer todo el dinero De la sucursal Y luego cada uno que se vaya por su camino ¿De acuerdo? No queremos herir la sensibilidad fotogénica de nadie El EMS debe curar a este chico Que se me ha ido un poco el arma Me he puesto nervioso Y le he dado una osquia No se preocupe Que le curo yo De acuerdo Todos en la pared No queremos que nadie se mueva No queremos herir la sensibilidad fotogénica de nadie ¡Pegamreras! 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 No te muevas Que se me pone el gatillo tieso Lo estoy robando, eh Todo el mundo quieto Lo estoy robando, eh Eh, eh, eh Tranquilito, eh Tranquilito a la puerta, eh No te vayas, eh ¡Eh, eh! No me hagas ponerme nervioso Lo estoy robando Este no para quieto, eh No para quieto He puesto al taladro, por favor Aquí, disciplina No se mueva nadie de aquí, eh Me cago en la puta en vinagre No, 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 no ¡Eh, que falta el negrito! ¡Eh, que lo ha ascapado! El pelo se nos ha escapado, eh Oh, tía puta Mira, mira Se está disparando ¡Socorro! Dios, le ha grosado la cara, tú ¡Lo ha matado! El abuelo no se anda con chiquitas Así os ha venido como... Bien, bien hecho, abuelo Esa es la actitud Me cago en la puta, eh Vale, chicos Os estáis portando muy bien Todos menos el melenaje Mira lo que le ha pasado Así que Por haber colaborado No os voy a matar ¿De acuerdo? Hostia ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa por ahí? Vale, tengo el dinero Tengo el dinero ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¿Qué es el dinero? Lo tengo, lo tengo ¡Ingresalo! Lo voy a ingresar ¡Ingresalo! ¡No robas el de ingresa! Dame una vista ¡No, no, no! Vale, venga Podéis ir saliendo Que salgan los médicos Vale Espérate Que me está dando un mareo 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 Un momento MS Que me da un mareo Me va a dar un mareo Me estoy sintiendo mal Me siento mal MS Que me da un mareo La próxima Apuntas a tu padre Y'all ready for this